Hola que tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de Cardo BB en este vídeo hablaremos de la película Jurassic World estrenada en 2015 es la cuarta entrega de la franquicia de Jurassic Park la película fue dirigida y coescrita por Colin Trevorrow ahora sí comencemos la historia comienza con los hermanos Zack y Gray que están a punto de visitar la isla andular pues una de sus tías los invitó al llegar se asombran al ver un nuevo parque temático llamado Jurassic World que ha operado durante años el propietario del parque Simon Moshrani ha alentado al doctor Henry Wu a crear un dinosaurio híbrido para atraer más visitantes mientras tanto los niños conocen a su tía Claire quien es gerente de operaciones del parque Claire asigna a su asistente Sara para ser su guía y niñera de sus sobrinos y ahí van los niños por el parque viendo las atracciones y a los dinosaurios ah mira ahí está el tiranosaurus qué bonito decimos todos y ahora mira un mosasaurus qué sorprendente dicen los sobrinos que andan bien felices conocemos a Owen Grady un veterano de la marina que ha estado investigando la inteligencia de Blue, Delta, Charlie y Echo las cuatro velociraptores del parque el jefe de seguridad de Ingen Big Hoskins cree que los raptores deben ser entrenados para uso militar a pesar de las objeciones de Owen el señor Moshrani hace que Claire le pida a Owen poder evaluar el recinto del nuevo dinosaurio híbrido del parque la Indominus Rex vaya que nombre todo esto se hace para que antes de que su atracción sea abierta al público estén convencidos que sea seguro Owen le advierte a Claire sobre el peligro de criar al Indominus en aislamiento señalando su falta de socialización con otros animales ahí andaban platicando sobre el recinto cuando descubren que el Indominus parece haber escapado Owen y dos compañeros ingresan al recinto a investigar cómo pudo salir sin embargo cuando Claire pide saber la ubicación del Indominus que supuestamente se había escapado la central informa que la misma aún sigue dentro del recinto capaz de camuflajear y enmascarar su sensor de calor la Indominus aparece sorpresivamente y devora a los compañeros de Owen mientras él escapa tiempo antes de que la Indominus lograra escapar del recinto Owen sugiere que la Indominus debe ser asesinada cuanto antes pero en cambio Moshrani envía una unidad especializada equipada con armas no letales para capturarla después de que la mayor parte de la unidad es asesinada por el dinosaurio quien es sumamente inteligente Claire ordena la evacuación del sector norte de la isla hago una pausa para invitarlos a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo pero resulta que en esa parte de la isla estaban sus sobrinos quienes pudieron perder a su niñera y justo estaban explorando el parque en un paseo en girósfera Zack y Gray ignoran el llamado a regresar y los muy rebeldes ingresan a un área restringida la Indominus los encuentra destruye su girósfera pero los niños logran evadirlo y huyen hasta encontrar las ruinas del centro de visitantes original de Jurassic Park ellos reparan un antiguo jeep porque aparte de ser rebeldes son muy mecánicos en fin logran regresar al complejo del parque Claire quien ya se había enterado de que sus sobrinos estaban perdidos recurre a Owen para poder ir a buscarlos encuentra los restos de la girósfera donde iban los niños y se dan cuenta que pudieron salir con vida entonces siguen las huellas y llegan al recinto de visitantes donde se encuentran con el Indominus Rex que los ataca pero nuestros protagonistas apenas escapan y logran avisar a Marrani de la ubicación Marrani y varios soldados tratan de darle caza al Indominus en helicóptero pero cuando el Indominus se da cuenta de que es perseguido irrumpen el aviario del parque para escapar de los disparos libera a una banda de teranodones y dimorfodones que chocan con el helicóptero causando su caída matando a Marrani y su tropa los pterosaurios que ahora son libres atacan el parque durante el caos Sarah es secuestrada por los pterosaurios antes de caer en la laguna del parque y ser inadvertidamente devorada por el Mosasaurus Zack y Graeme finalmente encuentran a Owen y Claire en el complejo mientras el personal armado del parque somete a los pterosaurios con tranquilizantes asumiendo el control Hoskins ordena que los raptores sean usados para arrastrar al Indominus Owen se ve obligado a aceptar el plan de Hoskins y libera a sus raptores al encontrar al Indominus los dinosaurios comienzan a comunicarse entre ellos Owen se da cuenta que la Indominus tiene ADN de raptor causando que se convierta en el nuevo alfa de la manada de raptores quitando el mando de Owen la Indominus escapa cuando las tropas disparan contra él pero Blue Delta Charlie y Echo cazan y asesinan a la mayoría del equipo en un momento a solas Owen se topa con la raptora Charlie quien parece responderle pero justo en ese instante un misil impacta matándola la misión fracansa y ahora los sobrevivientes deben huir de los velociraptores Hoskins hace arreglos para que el doctor Henry Wu abandone la isla en helicóptero con los embriones de dinosaurios a fin de proteger su investigación Owen, Claire y los niños encuentran a Hoskins en el laboratorio con más personal empacando los embriones restantes, Hoskins revela sus planes para crear otros dinosaurios híbridos como el Indominus Rex para su uso como super armas pero Delta irrumpe en el laboratorio y lo asesina, Owen restablece su vínculo con sus raptoras antes de que el Indominus aparezca, Blue, Delta y Echo se revelan contra la Indominus la cual la remete violentamente contra Blue aparentemente matándola mientras que Delta y Echo son rápidamente asesinadas para poder enfrentarse a la Indominus, Claire pide que abran la puerta de la jaula 9 y libera al Tiranosaurus Rex del parque para que esta se enfrente a la Indominus, ambos dinosaurios luchan con el Indominus ganando la pelea hasta que Blue revelando haber sobrevivido al golpe que le dio la Indominus se une al Tiranosaurus para vengar la muerte de sus compañeras raptoras, acorralado y muy malherido el Indominus retrocede hasta la laguna donde el Mosasaurus salta a la superficie y lo arrastra bajo el agua matándolo finalmente, el Tiranosaurus se retira seguida por Blue quien regresa para reconocer a Owen antes de irse, una vez más la isla nublar es abandonada y los sobrevivientes son evacuados con éxito al continente, Zack y Gray se reúnen con sus padres mientras Claire y Owen platican y se coquetean, entonces vemos como el Tiranosaurus vaga libremente por la isla antes de dar un rugido final, fin. Y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse, espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones del canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales las cuales están en la descripción, hasta el próximo vídeo, bye.